Bueno, nosotros esa vez, el último video que subimos del AL, de la guía, de subiendo de 10 a nivel 200, yo la corté por partes, ¿cierto? Primero subí de cómo subir de nivel 10 a nivel 50, porque la gente no se volvió un culo, y después subí de nivel 50 a nivel 100. Bien, hoy vamos a subir varias opciones que tú puedes tener, sea cualquier vocación que sea, desde nivel 100 hasta nivel 200. Hay varias opciones. La primera que yo siempre recomiendo, si eres Kirna, la vocación que sea, marico. Queda en Tundra, queda en Tundra. Por ejemplo, yo soy Kirna, ¿no? Ya sé que le hice con un Kirna. Aquí tú vas a necesitar esta arma, que es la Claymore de Dehal. Esa es la que tú vas a necesitar. Y te vas a venir para acá. Pasas este teleport y están estos lobos. Aquí, esta es la zona que yo recomiendo cuando eres 100, marico. Aquí se saca bastante profit y se saca muy buena experiencia, ¿no? Puedes cazar aquí full defensa, si vas a usar el sword, claramente, ¿no? Porque aquí lo único que importa son los spells que tú vayas a lanzar, no importa el coñazo físico o que vas a pegar con el sword, ¿no? Y aquí es bastante bueno, marico. Muy bueno. Que puede darte fácilmente de 100 o hasta 200 si quieres, pero ya llegó un punto en el cual este respawn no te va a dar casi experiencia, marico. Entonces tú lo que tienes que hacer es migrar, ¿no? Pero este respawn, cuando eres 100, 100, porque la vez pasada dejamos hasta 100, que fue cazando cuando estamos cazando en las Glacier Spider, ¿no? Que puede estar en Banshee o Glacier Spider, cualquiera de las dos. Pero cuando tú ya eres 100, 100 pelado, te puedes venir para acá, sin mucho, pero si eres cualquier vocación, la que sea, no hay problema. Pero, como te digo, si eres nadie vas a tener que usar la Claymore de Dead. Pero lo que recomiendo es este piso. Aquí en Tundra, yo solamente voy a recomendar este piso. Los pisos de abajo no me gustan. O sea, el único piso que yo recomiendo aquí en Tundra es este, que es el de los blanquitos, que es de empano. Y, pero aquí ya no vamos a utilizar el arma de Dead, porque no vamos a matar bichos blancos. Verdad, aquí se hay como gente, güero. Y yo pasé, pero fue colado. No hay que ser verando, güero. Yo no ando en ENA3, güero. Entonces, yo, yo, madre, porque veo tanta gente en el server. Entonces usted se va a venir por todo esto, por aquí abajo. La zona relativamente queda bastante cerca, la verdad. Usted se viene por aquí, sube aquí, cruza aquí a la derecha, aquí baja y pasa esto. Que lo que pasa es que aquí no vamos a matar lobos blancos, aquí vamos a matar lobos rojos. Y aquí, ellos no son débiles al Dead, ellos son débiles al fuego. Entonces aquí te vas a tener que utilizar, que es básicamente fuego, en este respawn. Este es el que yo más usaba, la verdad, yo no usaba casi el otro, el de Tundra, porque se la pasaba muy full, marido. Se la pasaba demasiado full. Y aquí, no se la pasaba tan full como allá en Tundra. Y este me gustaba bastante. La verdad es bastante, bastante bueno este respawn. Muy, muy bueno. Y no pegan tan duro, tampoco pegan un poquito más que los blancos, claramente. Pero no pegan tan duro. Y aquí es bastante bueno. Aquí también arriba, si es de casualidad de la vida, salen de los blancos, pero la vuelta no es muy buena. Entonces yo no recomiendo mucho esto. Si quieres cazar en lobos blancos, quédate en Tundra, marico. Pero si no, te vienes para estos, para los rojos. Si de repente, de casualidad de la vida, marico, hay alguien cazando aquí, no se preocupen. Aquí hay 16 cabes de mierdas de estas, de lobos. Hay 4 de lobos rojos, hay 4 de lobos blancos, y hay 4 de lobos. Entonces tú subes por aquí. Aquí hay otra de lobos. Hay otra de lobos blancos. Y bajas aquí y caes en otra de lobos rojos. Y esta es otra que también tiene bastante respawn. Y abajo también hay otra. Y para la izquierda también hay otra. Es gigante. Aquí hay 16 cabes de estas. 4 rojos, 4 blancos, 4 negros y 4 marrones. O sea, hay mucha buena de esto. Entonces estas son dos opciones muy buenas. Poner nivel 100. Poner nivel 100 te puede estar aquí fácilmente hasta nivel 130, la verdad. Aquí, marico, justo saliendo de aquí. Yo recomiendo más que todo, son las de la GS, marico. O sea, yo casi no recomiendo lobos. A menos, o sea, no recomiendo lobos a partir, no sé, de 130, de 150. Eso sí, cuando tú eres 130, yo recomiendo comprarte este set. Este, que es el Royal. ¿Por qué? Porque este set defiende físico. Y defiende fuego. Pero más que todo es por la defensa física que tienen, ¿no? Yo recomiendo comprar este set. Es muy barato. Es demasiado, demasiado barato. Eso me da, no vale un coño. Y te puedes venir full al sur por aquí. Subes estas escaleras aquí. Aquí puedes cazar también, en esta parte de GS. Pero no la recomiendo mucho, marico. O sea, es bueno. Puedes cazar, pero la mejor es esta, la que está justamente al sur izquierda. Aquí está. Aquí sale una cantidad de loco, marico, de GS. Aquí también puedes usar la Claymore de fuego. Fácilmente puedes utilizar la Claymore de fuego en este respawn. Aquí sale un respawn de Diablo. Del Diablo, marico. Y aquí vas a hacer más experiencia y hasta más profit que en Lobos. ¿Por qué? Porque ellos te dan un item que es una telaraña. Y esa telaraña ahorita vale como 20k cada una. Y aquí te puedes sacar, si tienes buenos skills y tienes buen ser y pega bien, pues. Te puedes sacar como unos 20 o unos 30 bichos de esos por hora más. Aparte, lo que ellos te puedan dar. Que te pueden dar oro, te pueden dar creature product, te pueden dar gemas. Y te pueden dar item como nice set y huevo nada así. Yo recomiendo más esto que Lobos. Porque aquí te vas a sacar más experiencia. Y vas a sacar más profit. La verdad que te puedes quedar fácilmente si quieres hasta 200, ¿no? Pero la ciencia del video es mostrar varios respawns a los cuales tú puedas ir, ¿no? Pero aquí abajo también, si de repente aquí hay alguien de casualidad de la vida. Aquí abajo también hay otra. Que también es extremadamente grande. Y sale una cantidad de respawn que da miedo también. Entonces, por zonas uno no se puede pelear, ¿no? Porque es bastante grande. Que pueden cazar hasta dos personas, marico. Si quieres, se agarran la mitad a uno. Y se agarra la mitad del otro. Sin mucho rollo y no hay pedo, ¿no? Pero estas son las cuatro zonas que hayamos recomendado. O sea, estas dos. Porque este es un piso y este es otro. Y aquí pueden estar fácilmente si quieren hasta 200 también. Aquí abajo también hay otro respawn. Que pueden venir cuando son más o menos nivel 150 también. Que son estos vampiros y estos boish. Estos otros respawns también son bastante buenos, marico. No pegan tan duro tampoco. Aquí creo que también tienen que usar fuego, si mal no recuerdo. Porque los boish no les puedes pegar con físico porque son fantasmas, ¿no? Entonces podrías utilizar fuego. Y esta zona también es bastante buena. Pero es buena esta zona. Esta partecita es muy buena. Esta vaina es bastante grande también. Salen goles, salen vampiros de estos. Pero también aquí hay una que me parece mejor todavía porque salen momias. Tú te vienes por aquí. Uy, puta madre, me perdí. Uy, se viene por aquí. Se viene full aquí a la derecha. Y sube aquí. Y aquí sale lo mismo. Que lo que pasa es que aquí salen menos goish y más momias. Y tú puedes dar la vuelta por todo esto. Por todo esto. Esto puede venir cuando eres 150. No pegan tan duro tampoco estos bichos. Por todo esto, ¿está bien? Y sale una cantidad bastante grande de bichos. Salen vampiros, salen momias, salen goish. Ah, guanda, yo soy un experto, ¿verdad? En todos los juegos que toco. Entonces, si vienen por todo esto. El suan fonzón. Y sale una cantidad bastante grande. O sea, este video sirve para cualquier vocación. Y la zona que digo sirve para cualquier vocación. No que el kina, que el kina no puede venir con cualquier vocación. Y con todas las van a hacer. Y, como les dije en lobos, aquí también hay cuatro zonas. Que de repente, no, que trata full mo. Y que aquí hay gente. Pues bueno, usted se viene para el norte y hay otra. Usted se va para el sur y hay otra. Aquí en cada puntico de esto que están aquí es una cava completamente distinta de bicho. Hay cuatro en total. La que le enseñé ahorita. Esta que vamos a subir a continuación. Que es otra también. Porque si usted ve en un mapa, marico, vea. Que hay una al norte derecha. Aquí al norte. Que es la del norte derecha, por así decirlo. Verga, metí de trapeado. Aquí al sur hay otra. Aquí a la derecha hay otra. Y aquí hay otra. Entonces son cuatro respawn de esto mismo que hay. Ajá, otra zona que yo recomiendo es aquí mismo. En pano. En vez de coger la escalera aquella. Tú vas a coger por aquí. Por este caminito full a la derecha, marico. Le vas a dar. Le vas a dar full, full, full a la derecha. Y aquí te vas a encontrar estos tigres. Estos tigritos. Entonces tú vienes. No. Sube en esta, perdón. Sube en esta, en la última escalera. Y aquí sale un coñazo de tigres. ¿Cierto? Aquí sale un coñazo, un coñazo de tigres. Aquí podrías cazar. Pero la mejor es la que está aquí abajo. Tú vienes por aquí. Y bajas a esto. Aquí si eres quien no tienes que usar hielo. Si mal no recuerdo era hielo. Y aquí hay una cantidad exagerada, marico. De bichos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta zona es más que todo experiencia, marico. Aquí casi no dan profit. Pero tú puedes pedir la taz de tigres. Y la taz de tigres te da, marico. La posibilidad de sacar tigardul. Que en este momento creo que vale entre... Creo que vale entre 3 a 5 cacás cada tigardul. Y con suerte te podría sacar uno en una hora. Haciendo la taz. Porque la taz la hace relativamente rápido, marico. Puedes hacer las 3 taz en una hora, una hora y media. Ya no sé. Otra zona también, marico. La que podrían ir queda en Dragon Island. Ay, no. Por algo se llama Dragon Island, ¿no? Tú te vienes por aquí. Aquí, aquí abajo al norte. Al sur, perdón. Queda una. Acá el sur queda una rapidito. Cuando tú llegas a Dragon Island te vas al sur y vas a... Cuando tú te vienes, te metes por aquí. Aquí tienes una pequeña de Royal Dragon. Es pequeñita. Solamente das unas vueltas por aquí. Esta puede ser más que todo como para paladines, ¿no? Matan aquí de uno en uno. Y estos bichitos dan buena experiencia, la verdad. Bichitos dan buena especie. Te le puedes pegar con físico o con hielo. Dan una experiencia y es un circulito aquí. Pero, si te vienes por aquí, por la derecha, hay una que es mejor todavía. ¿Qué? Esa sí ya es mucho mejor que si para aquí, en la que si para vago, porque sale más respawn. Sale más cantidad de bichos. Aquí también podrían venir y podrían hacer buena experiencia también. El profil no es mucho. Yo recomendamos que toda esta parte, la parte del sur, se vende por aquí. Aquí va a estar. Porque tu bichitos, a pesar de que no son bastante lentos, no salen tan... Algo así como tigres o como la GS. Estos bichos pues dan bastante experiencia, ¿no? Entonces, al matar una sola pool, pues... Puedes obtener bastante experiencia. Aquí también, marico. Aquí por... En Dragon Island, al norte derecha, también queda otro respawn que podrían venir. Que podrían venir al mismo level. No sé, 150 más o menos. Que queda... Ay, no. Esto no era por aquí, weón. Déjame ver. Creo que no era por aquí. Pero, padre, es que ese es un boss, marico. Por eso me olvidé. Aquí, aquí, sí, sí, aquí. Aquí. Te puedo venir por aquí. Y aquí no solamente sale en Royal Dragon, sino que también salen dragones, ¿no? Pero aquí también sale bastante bicho. Vea, aquí sale más cantidad todavía. Sale bastante bicho. Entonces, esto también es buena opción. A la cual podrían venir. Siendo cualquier vocación. Pero no importa. Cualquier vocación pueden venir para acá. Y la pueden hacer. Aquí pueden pegar con físico. Puta, me trapejo. Y pueden pegar con físico o con hielo. O sea, si son quinas. Los palaines con físico. Y los magos, pues. Sus respectivas huevonadas. Sus runas y sus vainas. No hay sus poderes. Ah, y otra zona, marico. Que también bastante buena. Queda aquí en Yaka. Queda aquí en Yaka. Que es la zona de los Nomad. Queda aquí mismo. Bándole escalera. Y te venden por aquí. Aquí. Esta zona también es bastante buena. Más ahorita que le pusieron mucho más respawn, marico. Aunque esta zona no es tanto... Es como tipo We're. A ver, como We're Wolf. No es una zona, marico. Para experiencia. Y más que todo para profis. Sale una gran cantidad de bichos de estos. Sale demasiado, marico. Sale una vaina absurda, marico. De bichos de estos. Porque ahorita le pusieron demasiado respawn. Pero lo que pasa es que esto es una zona de experiencia. No dan casi experiencia. Pero dan muchísimo profit. ¿Por qué? Porque aquí puedes sacar ants. Y cada ant cuesta unos 30k aproximadamente. Y aquí te puedes sacar unos 20k. Unos 30k por hora. Más aparte los ítems. Aquí te puedes sacar como un kaka de profis, marico. Cuando eres como un nivel 170. Por ahí que lo mate rápido, pues. Si lo matas rápido, pues te puedes sacar. Bastas, marico. Te puedes sacar mucho profit. Entre 600k a un kaka de profis. También depende un poquito de la suerte, ¿no? De cuántos ant te termines sacando. Porque si te saca, marico. Diehan en una hora, pues. No es tanto. Igual sigue siendo más de 500k de profis. Entre los ítems que te van a dar y todo eso. Pero si te sacas unos 20k. Te sacas hasta unos 30k. Pues es para estar. Mira, aquí ya me saqué uno, por ejemplo. O sea, sale demasiado profit, marico. En este respawn. Pero yo recomiendo en la parte esta de arriba. Aunque. Si ustedes quieren también. Se pueden venir. Aquí pueden venir a partir de 130, marico. A partir de 100. O sea, que no pegan tan duro. Pero aquí abajo sí. Tiene que tener un poquito más de level. Porque salen estos. Que son los Nomad For A Girl. Y estos bichitos sí. Tienen más vida. Y aparte pegan más duro. Entonces ahí sí tienen que tener un poquito de. De cuidado, ¿no? A todos estos respawns que les mostré. Pueden ir con el Royal Set. Que es el de level 130. Que es ese merda, marico. Pero no cuesta un culo, la verdad. No cuesta literalmente nada. Entonces. A todos estos respawns pueden ir con ese. O sea, a partir de 130 pueden empezar a utilizar ese. Ese Royal Set. Y le va a ir bastante. Bastante calidad. Y aquí mismo, marico. Aunque yo recomiendo más. La zona de las GS de Panu. Porque sale muchísima más cantidad. Aquí también hay otra. Por si de casualidad. No sé. Está full. O las dos respawns están full. Aquí hay otro respawn. De GS. Al cual pueden venir. Que queda aquí mismo. Y aquí sale otro apartado. De GS. No es tan grande, marico. Y no salen tantos bichos. La verdad. No salen tantos, tantos bichos. Como allá. Como en Panu. Que sale un marico a rebosar. Aquí hasta se te podría llegar a acabar el respawn. Porque no salen tantas. Igual allá a la derecha hay otra. Hay dos. Está esta. Y está esta. Está esta que sale aquí en el mapa. Esta. Esta que está aquí. Esas dos hay aquí. Y aquí también podrían cazar si quieren. Es como la que les mostré hace rato. Que salen vampiros. Y salen goyes. Aquí también podría cazar. Esta zona también es bastante grande. Y salen bastantes bichos de estos. O sea, más que todo. Para que tengan bastantes opciones, marico. ¿No? Para que no se la digan. O no sé. Por si está full el respawn y vaina. Hay bastantes opciones. A las cuales pueden ir. Entre el rango de 100. A nivel 200. Unas puedes ir a un poquito más alto. 150. Otras desde el level 100. Sin mucho peor. Y listo el pollo. Yo creo que esa sería en toda la zona, marico. Realmente no me acuerdo de mucho más. Y tampoco creo que haya muchas más. A las cuales puede ir. Ya después de 200 a 300. Pues bueno. Se puede expandir otro. Pero ya eso quedará por otro video. Porque tampoco es fiesta, marico. Tampoco es fiesta.